Bienvenidos a nuestro último programa del mes de febrero, esto es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez y durante los siguientes 30 minutos estaré con ustedes para viajar por el mundo, repasando la información más destacada de la semana. Esta semana se presentó en la Corte para firmar documentos sobre cómo se manejaría su caso, Nicolás Cruz, el autor del tiroteo en una escuela secundaria de Florida, al sur de los Estados Unidos, en la que murieron 17 personas, 3 profesores y 14 estudiantes. Cruz enfrenta 17 cargos por homicidio premeditado respecto a los que según la defensa, el joven de 19 años podría declararse culpable si los fiscales acuerdan no aplicar la pena de muerte. El Departamento de Niños y Familias hizo público los registros de Cruz en los que se determina que el autor del tiroteo tomaba medicamentos para la depresión, déficit de atención y autismo. La defensa también podría utilizar los problemas psicológicos que el atacante presentó meses previos al tiroteo para que no se considere la pena capital. Las autoridades avanzan en las investigaciones de este ataque al tiempo que familiares de las víctimas, estudiantes y políticos le exigen al Congreso acciones sobre la legislación de posesión de armas. Mientras familiares de los jóvenes fallecidos continúan de luto por la pérdida de sus seres queridos, una voz de exigencia por parte de la comunidad del condado de Broward se escucha una y otra vez. Lo que necesitamos es gente joven, necesitamos que todo el país empiece a salir y ser activo políticamente. Este es un país gobernado por la soberanía popular y con eso la gente tiene más poder. Pero cuando la gente no dice lo que quiere, el gobierno se convierte en un simple supervisor y comienza a abusar de su poder. El legislador demócrata por el estado de Florida, Bill Nelson, también cuestionó el silencio de sus colegas en Washington. Pero a pesar de estos terribles acontecimientos que ocurren una y otra vez, estas tragedias nos han llevado a muchos de nosotros a venir aquí y rogarle a nuestros colegas que tomen medidas de sentido común. Entonces, ¿cuándo será suficiente? Mientras la investigación continúa, se conoció que el atacante Nicolás Cruz disparó una ronda de 150 balas durante un lapso de 6 a 7 minutos con un rifle AR-15, el cual compró de manera legal un año antes del ataque. Las autoridades confirmaron que se encontró una segunda cuenta de Instagram, además de un video publicando en YouTube que reflejaba las posibles intenciones de Cruz. El FBI confirmó que la agencia recibió pistas sobre las intenciones de Cruz y reconoció que no hizo el seguimiento adecuado a una alerta de enero. Mississippi recibió un aviso sobre un comentario publicado en una cuenta de YouTube por alguien con un nombre de usuario Nicolás Cruz. Los comentarios decían, voy a ser un tirador profesional de escuela. Una sobreviviente y compañera de estudio de las víctimas de la masacre en la secundaria Marjorie Stoneman, en Florida, dio un particularmente emotivo discurso ante sus compañeros sobre la necesidad de un mayor control de armas en la nación norteamericana. A continuación, sus palabras. Cambiamos de tema, pues la Organización de Naciones Unidas promueve una tregua para evitar una masacre en Guta, el último enclave rebelde cerca de Damasco en Siria, que ha sido atacado por cinco días consecutivos. Este video, divulgado por la Defensa Civil Siria, muestra los terribles bombardeos en el distrito de Guta, donde centenares de personas han muerto desde el domingo en este distrito, que antes era el hogar de 400 mil habitantes y que ahora es asediado por el ejército sirio. Agrupaciones de derechos y agencias de ayuda afirman que aviones rusos y sirios han atacado hospitales y otros blancos civiles. El enviado especial de la ONU para Siria pidió la detención de los ataques para evitar una masacre, mientras que la canciller alemana Angela Merkel pidió a Rusia e Irán usar su influencia para atajar la masacre que el presidente sirio Bashar al-Assad estaría perpetrado. Precisamente el conflicto sirio enfrió las relaciones entre Estados Unidos y Turquía, país en el que el secretario de Estados Unidos Rex Tillerson finalizó su gira por Medio Oriente. Con esta gira, Tillerson reconoció la importancia de sus aliados en Medio Oriente para derrotar a ISIS. Turquía fue la última escala en la gira por el Medio Oriente del secretario de Estado Rex Tillerson. Limar asperezas con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan era el objetivo principal de su visita a Ankara. La relación binacional se enrareció durante el conflicto sirio. Siempre hemos sido claros con Turquía. Las armas entregadas a las fuerzas democráticas sirias fueron limitadas para misiones específicas y destinadas solo a alcanzar objetivos militares. Tillerson reconoció la importancia de que Turquía aseguren sus fronteras, al mismo tiempo que reconoció la importancia estratégica de la relación binacional. Nuestros dos países persiguen los mismos objetivos en Siria, la derrota de ISIS, asegurar y estabilizar las zonas y construir una Siria unificada e independiente. El secretario Rex Tillerson regresará a Estados Unidos tras sus visitas a Egipto, Kuwait, Jordania y Líbano, donde uno de sus principales objetivos era fortalecer la lucha antiterrorista y la estrategia contra ISIS. Jacopo Luzzi, Ros de América. Hacemos una breve escala en nuestro viaje por las noticias del mundo y continuamos después de la pausa. La semana anterior, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que asistirá a la cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Perú. Esto sigue causando polémica, como veremos en este segundo bloque de nuestro resumen, es Noticia Mundo. La participación del presidente de Venezuela en la próxima cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Lima el 13 y 14 de abril, sigue causando revuelo. El canciller de Venezuela, Jorge Areaza, confirmó que se toman las medidas necesarias para permitir que el presidente Maduro acuda a este encuentro continental, pues afirma que no existe normativa que impida la participación de su país en esta reunión. Todo Estado tiene facultades y procedimientos administrativos para establecer medidas de diferente tipo cuando una persona no es bienvenida. Cuando a alguien se le dice que no es bienvenido, debe asumir que no es bienvenido. Estoy segura, así va a ocurrir. Estas declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores se dan luego de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurara durante una rueda de prensa internacional que nada detendría su participación en la cumbre de las Américas. Me van a ver, porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. Anterior a esas palabras de Maduro, el gobierno de Perú había declarado la presencia del mandatario venezolano no bienvenida, basándose en la declaración de la cumbre de Quebec del 2001, que señala que la alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un Estado constituye un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en el proceso de cumbres americanas. El anuncio fue dado por la canciller Aljovin y esta decisión fue respaldada por el Grupo de Lima y varias naciones, entre ellas Canadá y Estados Unidos. La Unión Europea también apoyó esta exclusión y pidió más sanciones contra la nación venezolana. En respuesta a la carta enviada por la Cancillería de Perú al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, confirmando que retiraba la invitación a su gobierno, Arreaza envió otra carta donde afirmaba que esta decisión era infundada, errática y unilateral. Además, agrega que no existen normativas que impidan la participación de Venezuela en dicho encuentro internacional y confirma que el presidente Nicolás Maduro asistirá puntualmente a la cumbre como representante del pueblo bolivariano de Venezuela. La Cumbre de las Américas se llevará a cabo en Lima el 13 y 14 de abril de este año. Respecto a este tema, el intercionalista Feliz Arellano asegura que el mandatario Maduro no podrá asistir a este encuentro en Lima y explica cuáles son las razones que impedirían esta visita. Hay un dilema ahora entre Venezuela y Perú previo a esta Cumbre de las Américas. Perú no quiere que el presidente venezolano Nicolás Maduro participe, sin embargo, el jefe truene o relampaguee va a estar ahí. ¿Cómo ve esta situación? El presidente de Venezuela quiere mantener los medios de comunicación alrededor de él. Vive de un show mediático que pareciera que le beneficia. Creo que el tono que está adquiriendo esta diatriba innecesaria, irrelevante con el Perú, creo que la está asumiendo como una manera de mantener a los radicales cohesionados, creer que se está golpeando a Venezuela, no hay manera de que el presidente pueda asistir a una reunión si el anfitrión no permite que entre. Si el presidente piensa ir en el avión presidencial, eso requiere una autorización no sólo para aterrizar, más aún, para sobrevolar el cielo peruano. Si el gobierno del Perú no autoriza ese avión, no puede acercarse, tiene que cambiar de vía y muchísimo menos va a entrar. Si se decidiera ir en un vuelo comercial, el gobierno de Perú podría hacer exactamente lo mismo que ha hecho muchas veces el gobierno de Venezuela, que es que no ha dejado salir del aeropuerto a las personas que no quiere dejar salir. Eso no va a ocurrir, el presidente de Venezuela no va a ir a ninguna reunión, incluso si lo hubieran invitado tampoco iría porque no tiene apoyo. También referente al tema Venezuela, el constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, propuso esta semana realizar las elecciones legislativas el mismo día de las elecciones presidenciales venezolanas. Yo no veo ningún problema en verdad que nosotros seamos capaces de organizar para la misma fecha de las elecciones presidenciales unas elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que el día que asuma el presidente, asuma también la Asamblea Nacional. Es un periodo completo, es un compromiso de llevar al país adelante. El constituyente chavista propuso adelantar las elecciones legislativas para, según él, motivar a la oposición a que participe en los comicios presidenciales. Algunos partidos opositores de la mesa de la unidad ya han anunciado que no formarán parte de estas elecciones, ya que las consideran una farsa. El Parlamento es el único poder de Venezuela que está en manos de la oposición desde el año 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró en desacato, haciendo que la Asamblea Nacional perdiera todas sus facultades. Cualquier acto que realice es considerado nulo. Después de una pausa veremos cuál fue la respuesta del presidente Nicolás Maduro ante esta propuesta electoral por parte del oficialismo venezolano. Ya volvemos. Continuamos en nuestro programa semanal con los principales titulares alrededor del mundo. Tras la iniciativa de realizar en una misma fecha elecciones presidenciales y legislativas en Venezuela, hubo una propuesta por parte del presidente Nicolás Maduro. Veamos. El presidente Nicolás Maduro no solo apoyó la idea de realizar elecciones presidenciales y legislativas en una misma fecha, sino que además propuso también realizar elecciones para los consejos municipales. Para sumar a la propuesta de Diosdado Cabello, que se convoquen las elecciones para elegir todos los diputados y diputadas de los 23 consejos legislativos de los 23 estados del país y todos los consejales de los consejos municipales de los 335 municipios del país. Una megaelección. Una elección para elegir 165 diputados de la Asamblea Nacional, diputadas y diputadas de los consejos legislativos de los 23 estados y los concejales de los 335 consejos municipales de los 335 municipios del país. Una megaelección. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, dijo en un tuit que había recibido la propuesta del mandatario venezolano de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos y municipales del país. La Asamblea Constituyente ahora debe aprobar la iniciativa de Maduro para luego pasarla al ente electoral de Venezuela, quien resolvería y convocaría estas megaelecciones para el 22 de abril. Esta es la forma que el gobierno usa para, según ellos, incentivar a la oposición a que participe de los comicios, ya que la mayoría de los partidos opositores anunciaron que no participarán en estas elecciones presidenciales adelantadas por considerarlas fraudulentas. Y es que más opositores se sumaron a los que ya decidieron no participar en las elecciones presidenciales de Venezuela este 22 de abril. El vicepresidente del Partido Acción Democrática, diputado Edgar Zambrano, dijo que su organización y las fuerzas Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, junto a Voluntad Popular, no participarán de los comicios. Primero Justicia es la mayor fuerza opositora en Venezuela y anunció que consideran fraudulentos estos comicios debido a que el gobierno no otorgó las garantías electorales como auditorías, observación internacional, voto de los venezolanos en el exterior y respeto a los plazos electorales. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que sí entregó una invitación a la Secretaría General de la ONU para integrar una misión de acompañamiento y observación de las elecciones de abril. Ahora volvemos a Perú, donde el exmandatario Alberto Fujimori, quien fue indultado por corrupción y abusos contra los derechos humanos, podría enfrentar otro juicio. El Tribunal B de la Corte Nacional de Justicia del país suramericano dictaminó que el indulto no excusaría a Fujimori de futuros juicios relacionados con la muerte de seis personas que fueron asesinadas por un grupo paramilitar en la ciudad de Pavitilca en 1992 durante su gobierno. El presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto a Fujimori en diciembre pasado a menos de la mitad de una sentencia de 25 años de cárcel. El exmandatario, de 79 años, puede apelar este fallo, afirmó un portavoz de la autoridad judicial del gobierno. En una muy movida semana respecto a política, las autoridades peruanas anunciaron que solicitarán a Estados Unidos la extradición del expresidente del país, Alejandro Toledo, por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht, según una resolución del juez Richard Concepción. Anteriormente, la Sala Penal Nacional de Perú había emitido una orden de captura internacional contra Toledo hace un año. Sin embargo, el exmandatario continúa viviendo en California, en la costa este estadounidense, sin haber sido detenido. Alejandro Toledo gobernó el país suramericano entre 2001 y 2006. Ahora se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión, lavado de activos en agravio del Estado y haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. En un tema muy diferente, regresamos a Estados Unidos, donde murió esta semana el popular pastor estadounidense Billy Graham a los 99 años de edad. El pastor de Estados Unidos, así era conocido y ese fue el mote que se ganó por sus consejos a los presidentes de esa nación norteamericana, Billy Graham, quien murió este miércoles a la edad de 99 años. Recientemente había sido tratado por cáncer, neumonía y otras enfermedades. La muerte de Graham provocó varias reacciones, entre ellas la del presidente Donald Trump, quien escribió en su cuenta de Twitter que el gran Billy Graham ha muerto y no había nadie como él, será añorado por los cristianos y todas las religiones, un hombre muy especial. También el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, escribió un mensaje en esta red social. Karen y yo estamos entristecidos después de saber que uno de los más grandes estadounidenses del siglo XX falleció, el reverendo Billy Graham. Enviamos nuestras condolencias a su familia. Graham, un pastor evangélico, era uno de los televangelistas más conocidos de los Estados Unidos. Esta fama se debió a que abandonó el fundamentalismo y decidió dirigirse a una sociedad mucho más amplia y también por dar consejos a los presidentes de la nación norteamericana, que van desde Dwight Eisenhower hasta George W. Bush. Y así llegamos al final de esta entrega de Es Noticia Mundo. Soy Alejandro Ramírez, gracias por acompañarme en este viaje por la información global más destacada de la semana. Como siempre esperamos que pase un muy bonito fin de semana. Hasta la próxima.